Bueno, vamos a hablar de los problemas que pueden surgir si los echamos a tirar ya sin luz artificial. Como ya sabemos, si a la hembra le ponemos en el nido, la estamos incitando a poner. Primer problema que puede haber, que los machos no estén fuertes, son los óvulos sin fecundar. Una apuesta que hemos perdido y tiempo. Segundo problema que puede haber, como la estamos incitando a poner, la hembra fuerza, 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 y no hay demasiada dilatación y se le sale la cloaca. Y una hembra desperdiciada. Ojo, que luego también puede pasar, pero con menos frecuencia, ya que la cloaca está más dilatada. Mucho más dilatada. Las tres problemas que pueden surgir, que las hembras pongan muy intermitentes. Un día sí, uno no. Un día sí, uno no. Se pegan diez días para poner cinco huevos. Cuarto problema. Que la hembra ponga bien, pero luego le dé bien la fiebre. ¿Por qué? Porque está inmadura. Ha sido una apuesta ineficiente. Quinto problema que puede pasar. Que ponga bien. Que le dé bien la fiebre. Pero luego a la hora de embuchar, no embuche como si le fuera la vida en ello. Porque aún no está madura. ¿Me entendí? Es que muchas veces vemos vídeos y parece que nos falta tiempo en ello. No, ni hay que ponerse nerviosos. Yo empiezo siempre, última de febrero, primera de marzo. Como las hembras están maduras, nos evitamos todos estos problemas. Y a ser buenas mamas, sepan que les va la vida en ello. Luego otra cosa, mitad de trabajo, doble rendimiento. Y ahorramos también muchísimo material, aparte de tiempo. Tranquilo, que aún queda mucho tiempo para reproducción. Ah, también hay hembras que ponen bien, enciablan. Luego se les han tenido cuando llega algún tiempo. ¿Por qué? Porque es su época de cría. Bueno, son inconvenientes que pueden surgir, y consejos que doy. Así que utiliza los bienes que no pueden dar. Lo que está claro es que en su época, mitad de trabajo, doble el rendimiento. Y hasta aprovechamos material. Y el tiempo que es necesario. El frío importa, pero lo más importante que tienen los maestros fuertes, las hembras bien maduras, sobre todo, 11 o 12 horas de luz solar. Por eso, echándolo en el marzo, de que ponen y sacan ya y tenemos ya las 12 horas. Ya iréis viendo mi reproducción, nidos llenos, y hablaremos de genética y cruces. Por este motivo, me gusta esperarme 20 días más de la cuenta, y se evita mucho de estos problemas. Un saludo.